Cuando sonaron los cueros y el quinto allá en el solar Y todos los bailadores que de otros sitios vinieron Con la mulatona misma querían todos bailar Pero con salsa y cadencia la mulata les decía Para echar un pie conmigo tienen que bajarse bien Para echar un pie conmigo tienen que bajarse bien Mima, mima, mima la pulurera 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 Mima, 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 mima la pulurera Cuando sonaron los cueros y el quinto allá en el solar Mima, mima, mima la pulurera Mima, mima, mima la pulurera Mima, 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 m Mima, mima, mima la pululera Mima, mima, mima la pululera Esa mulata es pura candela, lo que sirve pa' coger la purera Mima, mima, mima la pululera Pulule, 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 pululera Mima, mima, mima la pululera Mima, mima, mima la pululera